Entonces, ya llegaron los 17.3, ¿qué pasó? Pruebas finales que son las que hacemos con los directores de cursos. Ustedes saben, se presentan las cinco materias, las básicas, matemáticas, español, ciencias, sociales e inglés. Y fin y el inicio del periodo del 13 de julio, el 18 de septiembre. Ya saben que antes del 18 ya se está cerrando el periodo, para que lo tengan en cuenta. No esperen al 18 para entregar todo, sino unos días antes, pues siempre se van ya computando las notas de ustedes. Entonces, el 75 más el 25 nos da el 100% de todas sus notas, ¿vale? Entonces, nuestro primer tema, muchachos, género dramático. De ahí es donde vamos a aprender a hacer un guión para nuestro video, que tenemos que presentar muy próximamente. Y es nuestro, por así decirlo, nuestro proyecto final. Y pues también vamos a tener una evaluación sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa con el género dramático? En el género dramático nosotros vamos a ver la representación de alguna historia, de algún tema, de algo de actualidad o de alguna novela, que va a estar actuada por unos personajes que la van a representar en unas tablas. Cuéntame, Gabriela. Gabriela ya no. Entonces, siempre se van a manejar diálogos para saber cada una de las intervenciones de los personajes. Cada una de las acotaciones también van a estar escritas. ¿Qué son las acotaciones? Son aquellas que nos van a indicar el detrás de escena o cómo debe actuar un personaje. Entonces, si dice el diálogo que no pudiste hacerlo mucho peor, entonces una acotación podría decir que el actor se bota al piso y grita y llora diciendo esta línea del diálogo. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho, pues son obras representadas por actores y actrices. Ante un público determinado. Me voy a devolver un segundito que Laura Sierra me dice que me devuelva un minutico. ¿Listo, Laura? ¿Listo? ¿Qué más tienen? En las tablas, que es el escenario, en esas tablas van a tener pues luces que van a acompañar a cada uno de los actores y le van a dar vivencia pues a todos los fondos que van a presentar en cada una de sus escenas. Igual también van a manejar un telón, van a manejar una musicalización para que sea más realista la obra cuando se esté presentando a un público. Y también, o el escritor la puede escribir en verso, que tenga todas sus rimas, ya sea sonante o consonante, ya como él, el autor de la obra lo decida. O la puede escribir en prosa, de manera corrida, pero haciendo pues distinción en cada uno de los diálogos de cada uno de los personajes que van a presentarse en esa obra de teatro. Y van a utilizar muchísima, muchísima utilería, muchísimos recursos visuales, muchísimas escenografías que van a estar tras bambalinas para darle vida a cada una de las escenas como había dicho anteriormente. Nos vemos en la próxima clase. Chaito, viciosos, que la pasen rico, descansen.